Música Pertenezco a Politours, mayorista prestigiosa con 44 años de historia. Estamos haciendo el recorrido del interior de Argentina y presentando todos los productos nuestros, tanto sea de cruceros como de circuitos. Principalmente nuestro crucero nuevo de 15 días por Europa, que es el crucero que hace la gran Europa, tocando todo lo que es el corazón histórico. Hemos presentado los productos de Holland, productos de Variety, tanto cruceros y también los circuitos nuevos que tenemos, empezando porque este año hacemos por primera vez Bulgaria, que hemos incorporado el proyecto, nuestros cruceros por Rusia, que este año tenemos un crucero siguiendo el Mundial de Rusia, siguiendo la selección argentina. también tenemos producto nuestro nuevo por Balcanes y después nuestros productos de siempre que hacen Marruecos, Kenia, Tanzania, Sudáfrica, los países un poco menos trabajados desde aquí, pero que nosotros hace años que hacemos, Armenia, Irán, Uzbequistán, Azerbaiyán, Georgia, y ya por supuesto donde tenemos oficina, que es nuestro fuerte, China, Tailandia, Japón y Canadá. Bueno, PoliTour lleva siete años inmerso en el mercado latinoamericano, empezamos en Argentina, hemos crecido, este último año ha sido un crecimiento notorio, creo que el público argentino ya es para nosotros una fuente interesante en cantidad de clientes que manejamos, es más del 8% en cruceros fluviales y en circuitos también, sobre todo en circuitos asiáticos, que es donde más estamos buscados. Fuera de los cruceros, los circuitos que más tenemos ventas siempre han sido Croacia, Rusia, son los dos países que más destacan, y después Marruecos, en los últimos dos años hemos tenido un crecimiento muy interesante, sobre todo porque nosotros damos un posicionamiento al cliente, que es la noche en el desierto, que es una cosa fundamental, digamos, para tener otra apreciación de lo que es Marruecos. Y ya de Asia, como comentaba antes, indudablemente todo lo que es tours por la milenaria China, o haciendo la Tailandia tradicional, digamos, con la posibilidad de ofertas en playa, que tenemos, trabajamos todas las playas de Tailandia, un país que tiene una excelente hotelería. Y en los últimos años lo que ha crecido mucho, sobre todo en Argentina, que nos llama poderosamente la atención, es el volumen de ventas que tenemos en Japón. ¡Suscríbete al canal!